Déjame quedarme junto a tus costillas de algodón Quiero reguardarme bajo la textura de tu voz Préstame los hilos, esos que sostienen tu botón Para que me envuelvan con la seda de tu corazón Tíñeme las alas con tus acuarelas de emoción Cúbreme la piel con tus promesas Mojadas con tu lluvia de estación Templa mis tormentas con tu delicada reflexión Hunde esta pena en tu sonrisa Para que sonríamos los dos Quisiera pedirte que suspires tu imaginación Para que tu brisa sople esta ceniza de otro adiós Suelta tus presagios sobre las perezas de esta tos Bríllame los ojos Si me miran me pongo mejor Tíñeme las alas con tus acuarelas de emoción Cúbreme la piel con tus promesas Cúbreme la piel con tus promesas Mojadas con tu lluvia de estación Templa mis tormentas con tu delicada reflexión ¿Dónde está pena en tu sonrisa? ¿Para que sonríamos los dos? Amén Aplausos 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 Gracias por ver el video